Scalping. Hoy sí, hoy no te miento, hoy se habla de scalping, el título lo dice, hoy me prohibieron salirme del guión. Así que hoy vamos a estar definiendo qué es scalping, la teoría y cómo se aplica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a CoineriTV. Esto es, no me gusta de no estés entrado, esto es Ser Trader, auspiciado por Bybit. Chohan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hoy tú, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Estás medio decaído, ¿qué te pasa? No, 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 no pasa nada. Estaba poniendo a grabar aquí. Está cansado de las vacaciones. Está cansado, no recuperó el ritmo todavía. Todavía está. Ah, tiene que correr el ritmo de trabajo. ¿Viste la foto que le sacaron los chicos? La vi, ¿la podemos poner acá? Sí, sí, la puedo poner. Ahí está. Bueno, escúchame. Hoy sí, no me puedo salir del guión. Me dijeron que hoy es scalping, así que vamos a hablar de scalping. El señor scalping, que a mí me sale siempre mal. Siempre termino mal. Bien, el tema del scalping es que, mejor dicho, es buscar, hacer operaciones o trading en un periodo de tiempo bastante corto. Entonces, allí vamos a tener operaciones que van de unos minutos, quizás hasta un par de horas, tres horas, pero en el día, hacer varias operaciones cortas que, bueno, si tenemos suerte y conocimiento, probablemente terminen en un balance positivo. Ok, ¿cuál es la diferencia entre day trading y scalping? Bueno, en el day trading tú buscas cerrar la operación el mismo día, más tarde del día siguiente. Entonces, tú puedes hacer una sola operación. O sea, puedes hacer una operación, por ejemplo, si operas en bolsa, abrir una operación cuando abre la bolsa y una cuando cierra. Entonces, ahí sigue siendo day trading. El scalper, o sí, que es la persona que hace scalping, lo que busca es tratar de tomar ganancias rápidamente y hacer esto varias veces. Ahora, ¿cómo decís rápidamente? Yo, las veces que intenté hacer scalping, lo que hice fue hacer, abrir operaciones y cerrarlas a los cinco minutos. Diez minutos, ponéle. Después abro otra, a los ocho minutos la cierro. Abro otra, a los quince minutos la cierro. ¿Eso es scalping, digamos? Sí, tal cual. Eso es lo que llamamos scalping y en esta forma de trading lo que tenemos que tener en mente es que no hay fundamentales. O sea, en este sistema de trading no hay una noticia. Bueno, sí, puede que haya una noticia y en algún momento el mercado se vuelva muy volátil a nivel de scalping. Pero, en general, las noticias no influyen tanto en lo que puedes hacer por el corto tiempo que tienes para operar. Pregunto, ya que nadie se enoje si alguien es scalper o hace scalping que no se enoje. ¿Qué diferencia hay entre scalping y opciones binarias? Porque es como una media de una apuesta, ¿no? De hecho, es una buena pregunta. En el caso de las opciones binarias, ¿no tienes chance de poder modificar tu operación en caso de que estés cerrado? Buen punto. Buen punto. Dale. Y, en el caso, por ejemplo, tú puedes lanzar alguna operación en scalping, digamos, a 10 minutos o 20 minutos, supongamos, un ejemplo. Entonces, aquí vamos a la gráfica de, si quieres, para mostrarlo aquí en pantalla, más o menos cómo sería una operación en scalping bastante buena. Que en opciones binarias perderías varias oportunidades. Entonces, digamos que tú eres una operación en $33,600 en el Bitcoin. Bitcoin USDT. Entonces, tú vas en corto. Pan. Resulta que bajó a $33,500. En opciones binarias, tendrías que esperar un tiempo, o sea, un lapso de tiempo para poder abrir una operación que se va a ejecutar en otro lapso de tiempo. Entonces, tú perderías otra caída acá, a $33,400, que operando en un mercado como los derivados, incluso la bolsa o el tema de Forex, tú podrías tomar la operación de inmediato sin necesidad de esperar ese lapso de tiempo a que se ejecute la operación y seguir tomando como ventaja de la tendencia del mercado en un minuto. Listo. Ya está. Ya entendí. No me hablé más de opciones binarias. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mezclé pira con manzana. Ya lo entendí. Quedé como un boludo. Gracias. Ahora vamos con el scalping per se. ¿Por qué me sale siempre mal? Bueno, es que el scalping es un conjunto entre psicología y análisis técnico. Entonces, tienes que tener un buen sistema, una buena estrategia de scalping que te permita a ti, primero, a nivel psicológico, cerrar la operación no importa si estás en ganación-pérdida. Porque por allí sí juega en contra del tema psicológico y dices, no, no, pero yo la puedo ganar. Voy a esperar, voy a esperar que el mercado va a rebotar. Eso es lo que me pasa. Ese tipo de cosas, si te juega en contra, vas a perder. Ahora, pará. Acabas de decir estrategia de scalping. Sácame lo psicológico que yo tengo un problemón ahí. Listo. Saquemos de la ecuación lo psicológico. Vamos a lo medio robótico. ¿Hay estrategias de scalping con análisis técnico? Sí, sí. O sea, ahí tendrías que fijarte un poco más en las medias móviles, utilizarlas como soportes o resistencias a la hora de ver que hay un movimiento importante del mercado para los próximos 30 minutos, la próxima hora, dependiendo de cómo operes. Y, por ejemplo, aquí hay un RCI. Yo tengo acá en las medias móviles tengo RCI y puedo ver que el RCI, bueno, está como en sobrecompra. Entonces, en este caso yo podría decir, bueno, mi operación podría llegar a ser una operación en corto. Ahora, si yo le agrego un poco más de inteligencia al tema, yo podría decir, bueno, ¿cómo está la tendencia en una hora? Ah, mira, la tendencia es bajista. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, el short corresponde a la tendencia de una hora, así que las probabilidades de ganar son altas. Ok, entiendo. Hay que jugar mucho con las probabilidades, con el tema del análisis técnico. Hay un factor, pregunto, perdón, ¿hay un factor suerte en el medio? Siempre. Sí, porque también tienes que tener en mente de que el mercado está jugando un mercado de un minuto a cinco minutos. O sea, es bastante corto como para poder decir, bueno, mira, es predecible el movimiento. Entonces allí lo que yo tendría en cuenta, aparte del tema psicológico, también es la gestión del dinero, que es súper importante para que, bueno, si te da una racha de pérdidas, porque puede pasar, puedas luego sobrellevarla y crecer la cuenta. Bien, ahora que quedó claro qué es lo que es scalping, te voy a hacer una pregunta picante, a ver si me la podés responder. Picante para todo menos para Venezuela, porque picante en Venezuela ya me dijeron que significa otra cosa. Una pregunta difícil de responder. Escalping, day trading, short term, mid term o long term, es decir, corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Pero, ¿cuál de esas opciones no elegirías vos? Eso no. ¿Cuál de esas opciones crees, si querés agregar opciones binarias, crees que es la más usada hoy en día? Primera pregunta. Bueno, hay una adicional que es el tema del swing trading. O sea, está el scalping, day trading y swing trading. Y yo diría que la que más se usa como tal es day trading a nivel de operaciones, sobre todo en derivados, porque hay un costo implícito en el tema de comisiones y intereses. Muy bien. Day trading es la, entonces crees que es la más usada. ¿Cuál es la que más ganancias deja? ¿Tenés idea de eso? La que me ha funcionado a mí es swing trading porque puedo tomar movimientos al mercado mucho más largos con menos operaciones. Entonces, me ahorro comisiones. A veces, dependiendo del movimiento que agarres, puedes tomar o pagar menos intereses y eso hace que la ganancia final sea mayor. Entonces, según amigos que tengo, también swing trading ha ido muy bien. Y ya explicamos lo que es swing trading, ya que el más, el que más ganancias da. No, pero si quieren en el próximo Sartrader 1.0 lo podemos explicar. Y claro, boludo. Estamos explicando el que no va. Estamos explicando el que no va. ¿Para qué? Para el próximo programa. No, pero es que a ver, la gente, hay gente que le encanta hacer scalping. Pero hay que ser realistas y decir que no es para todo el mundo. Porque si no soportas movimientos muy rápidos... A ver, perdón. Yo, lo que me pasa es, voy, no sé, 100 dólares. Estoy en 105, la cierro. Bien, abro de vuelta. Estoy en 107, 102, me baja, no la cerré. 100, no la cerré. Digo, bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene. 98, digo, dale, dale. Bueno, 95, digo, uh, la puta madre. Bueno, llega a 100 y la cierro. Para tomar de vuelta, 87. Ay, la concha sumada. 88, subió un poquito y digo, listo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me descuide un segundo, 70. Es decir, la re... Y cerrás ahí, recalía. Y así hasta cero, digamos. No, 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 no. Bueno, sí. Por eso digo que es un tema de dos componentes. Bueno, en trading todo es básicamente estos dos componentes. Pero específicamente acá es súper importante el análisis técnico. Porque, bueno, si yo hago swing trading, que puedo operar, digamos, una vez a la semana o dos veces a la semana, yo puedo apalancarme de los fundamentales. O sea, de decir, bueno, mira, voy a operar Bitcoin porque hay una noticia que va a salir, qué sé yo. Bueno, pero para, 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 para. En dos semanas. No, no, sin explicar lo que es swing trading, no. Listo, ya está. Hay que explicar lo que es swing trading. Y claro, boludo. No, no, pero hay que decirlo. ¿Dá para hoy? No da. ¿Lo puedo decir? No, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puedo qué opinar? Yo por mí no, para, viste, para sandwichear y hacer otro programa más. Ok. Bueno, no tengo problema. Tengo que ir a trabajar o... Tengo que ir a hacer lo otro. Exacto. Claro. Tienes que seguir streameando. Johan, cerramos acá. Perfecto, sí. O sea, tengan cuidado con el tema del scalping. Y bueno, ya saben que es lo que le pasa a Leo. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas cuando hacen scalping. O sea, mi ejemplo es lo que... Cómo perder en scalping es mi ejemplo. Lo que sucede. Sí, tal cual. Yo no hago scalping porque me ha sucedido lo mismo. Entonces dije, bueno, nada. Hago swing trading y day trading y ya está. Entonces... Ah, no soy malo, sino que no encontré la situación correcta. No encontré la estrategia correcta, digamos. No es que soy malo, sino trading. Bueno, pero es que una cosa es seguir una estrategia de análisis técnico y otra cosa es tener la psicología para poder seguir esa estrategia. No, digo, a ver. No me funcionó el day trading. No me funcionó opciones binarias. No me funcionó el scalping. El spot tampoco. El spot no te está funcionando este mes. El spot es a largo plazo. Ok, ok. No, yo quería saberlo. No, el spot es comprar un activo a largo plazo. Hay un torneo también en el que estás jugando eso de 5 minutos que tampoco te está yendo bien. No, y en la competencia de Biden, que por cierto, si no se inscribieron, creo que falta uno, sabrita, un premio más todavía. Un premio más grande, si se registra uno más. En ese ya perdí. ¿Qué? Se me liquidaron los 100 dólares. No. Ah, arrancaste antes. O sea, arrancaste antes. No, no, yo arranqué cuando arrancó la competencia. Lo único que... Te vendiste solo. Arrancaste antes y perdiste los... Antes de arrancar el juego, ya perdiste. No, no, ya arrancó la competencia, ya arrancó. ¿Y ya perdiste? Estuve primero como un rato. Estuve como 4 o 5 minutos, estuve primero. O sea, lo que me acabas de contar ahorita de que subes a 105, luego bajas a 70. Sí, eso fue lo que pasó en... Eso fue lo que pasó en la competencia. Pero llegaste a 140 o 150 y estaba en top 1. Así que por un momento fui el ganador, así que con eso me conformo. O sea, yo si hubiese cerrado ahí, yo fui ganador por un momento. O sea, ¿perdiste contra quién? No sé, un montón de gente, pero fui el ganador durante un tiempo. Ok. Perdiste contra vos mismo, básicamente, como siempre. Y perdí contra mi propia psicología. Ok. Quería saber eso nomás. Y claro, porque los otros, no es que los otros están compitiendo contra mí. O sea, sí, cada uno compite contra uno mismo. Yo perdí contra mí mismo y los demás están ganando o perdiendo contra su propia psicología o su propio nivel de trading. O sea, el eslogan que dijiste para que se anoten de decir la competencia contra Alejo, Matilde y Johan no tiene nada que ver. Era todo mentira. Ok, ok. Era para que se metan nada más. Y si ibas ganando, sí ibas a decir. Si ibas ganando es diferente, porque uno le está ganando a los demás. Pero si ibas perdiendo... Bueno, ya saben lo que genera el scalping. Chao, hasta luego. Hasta luego. Che, Johan, ¿y vos cómo venís en ese...? Yo no me acordaba que yo había comenzado. Déjame hacer trading hoy porque no había hecho trading. No, porque estaba de vacaciones entonces. Pero entonces todavía estás en línea. O sea, vos todavía podés jugar, no estás perdiendo. De hecho, bajo el esquema mental de Alejo, yo la voy ganando a Alejo.